¿Tú sabes cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Cómo hace? ¡Acerrín! Van dos soldados en una moto y no se cae ninguno. ¿Y por qué? Porque van soldados. ¿Tú sabes lo que son dos vascos en una nube? ¿Qué son? ¡Dos vascos! Esta tarde he quedado con unos amigos para comprar unas gafas. ¿Y después? ¡Después ya veremos! ¿Tú sabes lo que hace un mudo bailando? ¿Qué hace? ¡Una mudanza! El otro día un león se comió un jabón. ¿Y qué? ¡Y ahora espuma! ¿Sabes que un 50% del aguacate es agua? ¿Y el otro? ¡El otro cate! ¿Sabes cuántas veces saca tarjeta un árbitro en un partido? ¡Cuántas! ¡Las que hagan falta! ¡No intentes llamar por teléfono al proyecto, hombre! ¿Por qué? ¡Porque no se ponen!